¡Qué grata sorpresa, qué buen regalo y muy adelantado nos trae Pandora! ¡Navidad con Pandora! ¡Qué gusto tenerlas aquí, Isabel Fernanda Maite! Es un lujo de verdad comenzar esta mañana de esta manera. ¡Bravo, bravo! Y yo estoy encantada con esta sorpresa. Digo, yo creo que tener este material en casita vale la pena. El corazón aquí lo dejaron, yo lo sé. Claro que ahí lo dejamos y esperemos que también esté en la casa de todas las personas en todas las Navidades. Esta y las que vengan, porque es un disco que hicimos con mucha ilusión. ¿Cómo surge la idea de que ustedes, bueno, no dejan de trabajar y eso de verdad es que siempre no nos deja de sorprender, pero Navidad hace mucho que ustedes no cantaban un tema y bueno, grabar un disco completo con, ¿cuántos son? ¿13 canciones? 13 y un bonus track. Fíjense nada más, ¿cómo empezó esta idea? Fíjate que hace, como tú dices, hace 30 y 60 años grabamos un disco, pero muchos artistas. Sí, eran varios. Margaritares, Daniela Romo, Denis de Calaz. Óscar Atié. Óscar Atié, muchísimo. Bueno, muchos, muchos, muchos. Yuri. Muchos. Tatiana. Tatiana, muchos. Entonces, desde, no sé, hace como mucho tiempo. Bueno, te hablo años, ¿eh? 15, 16, 14, no importan los años. Pero hace mucho tiempo queríamos hacernos nuestro propio disco de Villancicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que todo, nos gustan muchísimo los Villancicos. Es algo que escuchamos. Bueno, yo en enero te puede sonar en mi playlist. Ahí te puede sonar un Villancico. Yo creo que a las tres nos gusta muchísimo. Teníamos muchas ganas. Entonces, batallamos, no mucho, pero sí como que era una ilusión, era un sueño que teníamos, este, grande, grande, hasta que este año ya fue posible que se hiciera este disco y ya estamos aquí apoyando. Y en el que, bueno, son temas, ya tuve la oportunidad de verlos que son, bueno, pues, íconos en lo que es los villancicos, pero también unos que han sido entonados en inglés, que los adaptaron, que tuvieron también esta bonita labor de ser parte, pues, de la producción y de este trabajo que quizá uno no ve nada más, lo escucha, ya listo, de acuerdo. Fíjate que este disco, yo creo que siempre nos involucramos en nuestros discos, pero yo creo que este es en el que más involucradas hemos estado, hasta en eso, hasta en hacer un par de adaptaciones. Yo hice dos, Fernanda hizo dos, de cuatro canciones en inglés. Sí están los clásicos villancicos, este, porque no pueden faltar. Por supuesto que están Los Peces en el Río, que tampoco podían faltar. No crees que estábamos nosotros tan, oye, sí lo grabamos, pero los productores, Emilio y Armando Ávila y Fernando Laura, nos dijeron, ¿saben qué? Yo, si fuera público y no me canta Los Peces en el Río, me da algo. Pero entonces le dimos ahí una vuelta importante a Los Peces en el Río. Todos son arreglos, pues, muy de hoy, muy del 2016. Y tenemos las dos canciones que se grabaron en los dos discos que se han grabado en México. Ven a cantar es uno, que fue de aquel disco que te estabas diciendo. ¡Paldrísimo! Bueno, que te estaban contando ahorita. Y otro que se llama Eterna Navidad. Esta. ¿Esta Navidad? No. Eterna Navidad. Eterna Navidad. Esta Navidad era el tema, ¿no? Esta Navidad. Esta Navidad. Eso era lo que quería decir. Exacto. ¡Eterna Navidad! Vamos a... ¡A la canción! ¡A la canción! ¿La canción sí, el disco o no? Y entonces, este... Grabamos esas dos y metimos un bonus track que es el Ave María. Cantada a capela, que nosotros la cantamos... Muy bonita. Pues, mira, generalmente vamos a la villa a cantársela a la Virgen, la cantamos en bodas, la cantamos así. Entonces, dijimos, mira, pues, ya que... Todas las Navidades. Así como nos han acompañado a nosotros, esas canciones. La frase que me encantó, porque, bueno, se ven las fotografías, en la portada, en el propio video que disfrutan esta época. Porque hicimos 13 videos, de las 13 canciones hay toda una historia de cómo se va montando la Navidad, desde que llegas a la bodega, sacas las cajas, etcétera, hasta que acabas montando el árbol, el nacimiento y la cena. O sea, viene con un CD, como yo digo, coloquialmente, para escucharlo en tu casa y un DVD para verlo en tu casa. Eso está... O sea, qué bárbaro. Un pandopaquete le llamamos. Y de esto me imagino que, bueno, pues, tendrán un sinfín de promoción a lo largo ya de este mes, de lo que resta. Y córrele, porque se está acabando, ¿eh? ¡Ah! Eso es sin dudarlo. ¿Cómo termina Pandora? Además de este trabajo tan bonito que le regalan al público, ¿cómo culminan este 2016? Pues, mira, la verdad, con esta promoción importantísima que, pues, sí, de alguna manera se interpone con nuestras presentaciones personales, pero que a todos se pueden, ¿no? Corriendo, corriendo, viajando, viajando, durmiendo un poco, pero todo se puede. Y terminamos, pues, bueno, el 24 es un día intocable en nuestra agenda. Y el 31, muy pocas veces lo trabajamos. Entonces, es pasarlo en familia, disfrutarlo, este, gozarlos, porque hoy estamos aquí, mañana, quién sabe, y, 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 y estamos aquí para apapacharnos. Y así es como comúnmente pasamos la Navidad. E innovando. Nos queda claro que yo creo que lo traen acá, el ratón caminando todo lo que da para ver cómo van a comenzar este 2017 y con qué nuevo proyecto debajo de Braday. Pues, mira, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, mucho trabajo, y el año lo vamos a empezar trabajando, y la cosa que nos da mucho gusto, porque siempre nos gusta arrancar, este, y con presentaciones, ¿no? Y trabajar. Entonces, pues, bueno, ya vendrán más cosas, pero sí, ahorita enfocadísimas en la presentación de este disco. Está increíble, Navidad con Pandora, vale la pena tenerlo, bajarlo de las plataformas digitales, seguir a estas guapísimas, hermosas y talentosas que queremos mucho en redes sociales, ver todo, todo lo que están haciendo. Todos, arroba, grupo Pandora. Travesuras, proyectos y trabajo. Así es, la seguimos con mucho gusto. Isabel, Fernanda, Maite. Ay, gracias, Paola. Gracias, gracias. Que sigan los éxitos como siempre. Y felicidades. Y este ya es mío, ¿verdad? Ya es tuyo. Gózales, familia, y que cada familia está sin análisis. Gracias a todos, Felicidades con nosotros. Vamos a dar un aplauso a las podcast.